Lo que me llama la atención, digo, es esto, es por lo menos las dos primeras personas que nos nombró son dos hombres que solamente tienen politraumatismo, ni siquiera tienen fracturas. Lo estamos observando, aparentemente por lo que observamos, todos salieron estricados, con tabla, collar, como corresponde, pero la más obtención es la mujer que ya tenía semiología de fractura en prácticamente sus dos miembros. Los otros hombres aparentaban que no, con menos peso, la mujer estaba un poco más, tenía más peso y eso también provocó el contrarrebote en sus miembros inferiores. Doctor, ¿es un edificio de departamentos? Es un edificio de departamentos, sí. No saben, bueno, esto es materia de los bomberos y de los investigadores, pero ¿qué pasó? ¿Se cortó el cable? ¿Qué fue lo que pasó? No sabemos, se tendrá que hacer la pericia correspondiente, la verdad es que no sabemos. ¿Y estas tres personas eran las únicas que iban adentro del ascensor? Exactamente, los hombres y una mujer. ¿Iba excedido de peso por estas tres personas en un ascensor con capacidad para dos? Mire, es un ascensor mediano, pero no creo que sea un exceso de peso, son tres personas nada más. Bien. Igual no le puedo, tenemos, tiene que investigar, ¿no? Sin duda. El dato que por ahí se me pasó es a qué lugar fue trasladada la mujer que... La mujer al Hospital Rivadavia, al Shock Room de Rivadavia y al Shock Room del Ramo Mejía, los hombres. Fractura de una pierna, mujer y posiblemente de la voz. De la otra también, es muy posible. Bien, ¿ya se retiró el equipo del SAME del lugar, doctor? Sí, 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 ya terminamos hace unos 25 minutos del operativo. ¡Gracias por ver el equipo!